ENCENDER ENCENDER TURUTUTUT EXCARVADORES Hermano... Este videojuego me recuerda al circus que jugaba en mi pobre y triste infancia llena de mierda Cabrón, se ve como el Playstation 3 Chido que se haga Espera... Que tal si nos llegamos a enviciar con este videojuego, eh? Será mejor hacer un ritual gay para evitarlo como nos enseñó nuestro papi Vale madre Eh cabrón, que pedo? No, no mames, déjate de tantas mamadas y ponte a jugar No mames, ¿por qué elegiste personaje tu primero? No seas maricón, son las mismas mamadas cuadradas No me chingues, aquel cabrón tiene un arma bien Mortal Kombat y este solo tiene una jodida cuchara gigante No seas meco, hacen lo mismo Huevos puto, huevos ¿Te da culo jugar o que pedo perra? ¿Eso crees? Bueno, bueno, echémonos unos pinches chingazos para ver que pedo Bien Me cae que sudas lo pendejo Rigby No, no mames, siempre me chingas wey ¡Démonos chingazos, démonos chingazos! Ábrete hermano, algún día me la vas a pelar Carnal, siempre te están chingando Demuéstralo ¡A huevo que sí! ¡A huevo que sí! ¡Wii uuu! ¡Wii uuu! ¡Ayúdame, ayúdame, doctor! Tengo el culo como el de la Ninel Conde Todo inflado por tanta y tanta metida y pinche pegamento tóxico ¡Cállate! Solo tengo deforme la nalga izquierda y eso por un accidente La nalga izquierda dices, ahora ni se cuantos culos tienes ¡Ay no! ¡Chinga tu madre! El fenómeno de una sola nalga Parece como si te hubieran penetrado por la retaguardia ¡Jódanse! Van a ver, me la van a pellizcar ¡Morde que chinga tu cola! ¿Cómo chinga? ¡Ya cállate merga! ¡Ojalá te dé cáncer! ¡Aaah! 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 ¡Puto libro! ¡Oh! ¡Tal cabrón! ¡Aprenda a dar putazos y patadas como Jackie Chan ahora mismo! ¡Serás todo Chile en este lugar! ¡Huevos! Adiós.